Y os voy a enseñar una cosita que tengo aquí al lado que os va a gustar un montón Tengo que ver cómo lo enseño para que se vean todas las redes sociales A ver... O sea, no me digáis que no está brutal, ¿vale? Que no está brutal Es una Crew Dragon Tiene aquí la... Bueno, lo que es esta etapa Tiene aquí la cápsula, pero lo voy a acercar primero aquí para que se vea bien Lo voy a acercar luego aquí para que se vea bien Y lo voy a acercar aquí, que me está deslumarando la cámara Se ve fatal, pero bueno, se ve, ¿no? A ver... Pero lo voy a colocar como estaba Porque esto se acopla, ¿vale? Tiene aquí su acoplamiento Entonces, y diréis Doc, ¿y esto por qué te lo has hecho? Porque esto está hecho No está comprado, ¿vale? Está hecho en casa 100% Además todo con materiales que tenía Pues está hecho porque me gustaba mucho la portada de la nueva carrera espacial Que es una Crew Dragon, ¿no? Porque me mola tanto esta nave Y, tío, o sea, me la he hecho igual Impresa en 3D Ayer Ayer, no sé Seguro que alguno de los que está en este directo Lo habrá visto, ¿no? Anoche Hicimos un directo de hora y cuarto Pintando la nave, ¿no? La tenía sin pintar Y la pintamos juntos De hecho Estuvimos decidiendo entre todos Qué patrón de colores poníamos Porque en la Crew Dragon Esto no viene negro En absoluto, ¿no? Es blanco Lo que pasa es que luego Cuando hace la reentrada en la atmósfera Que es, pues sí Fíjate A 27.000 kilómetros por hora La nave entra así Espera a ver Que se vean todos los lados Así Entra en esta posición a la atmósfera Esta es su posición de ingreso En la atmósfera Esto es un escudo térmico Que se pone a miles de grados Durante el tiempo en que está frenando Frenando Porque el sistema de frenado Que tiene la cápsula Es que Lo posicionan Va cayendo Y cuando empieza a tocar la atmósfera La atmósfera cada vez Es más densa Y al ser más densa Pues frena, ¿no? O sea, esto hace como De... De... De sistema de freno, ¿no? Además Hay un efecto secundario Bastante desagradable, por cierto Que es Que esto se calienta Se calienta a miles de grados Esto es un escudo térmico Cuando tú estás ingresando En la cruz de dragón Pues el fuego Tapa las ventanillas Y todo O sea, debe dar muchísimo miedo, ¿no? Y entonces Bueno, pues Lo dejamos Cuando despega Está blanco Está pintado Y cuando vuelve Y cae a tierra Con unos paracaídas Y... Bueno, lleva aquí unos propulsores Estos propulsores Son este fuego que se ve aquí, ¿no? O sea, lleva un sistema Para hacer frenado Y son estas toberas Aquí lleva uno, dos Tres y cuatro Y cuatro Estos son motores Estos son motores Que lo que hacen es que Pues ya orientan la cápsula Y hacen que Vaya perdiendo ya Definitivamente velocidad Hasta que aterrice, ¿no? Esta fase Esta fase se pierde, ¿no? Mira, está Por dentro se ve sin pintar, ¿vale? Y con una resina epoxi Que le he puesto Y entonces Esto es lo que se recupera ¿Por qué he hecho esta Esta Cruz Dragon? Bueno, pues porque me apetecía un montón Tener una Cruz Dragon No me apetecía gastarme 50, 100 euros Que es el precio Que he visto por estas maquetas Y digo Pues me lo hago yo Y hago vídeo Y hago vídeo Entonces Tengo ya casi listo un vídeo Que lo voy a sacar En breves, ¿no? Ya tengo todo documentado con fotos Es un vídeo que dura Pues casi 10 minutos Explicando todo el proceso Cómo se imprime en 3D Cómo se pinta O sea, es un tutorial completo De cómo se hace Menos la pintura Que es el directo que subí ayer Que por cierto Si lo queréis ver Está subido en Insta, ¿no? Ahí podéis ver El directo de una hora y cuarto Echándonos las risas Pintando Y haciéndolo, ¿no? Lo más importante Bueno, pues que cuando suba este vídeo Que va a ser Si no puedo ahora Cuando acabe domingo de ciencia Mañana por la mañana A más tardar El vídeo va con una sorpresa Y es que Os voy a poner un enlace A los ficheros ¿Vale? A los ficheros Que son totalmente gratis Si queréis Os lo podéis Si tenéis una impresora 3D Os lo podéis imprimir Haceros vuestra propia cápsula Crew Dragon De Dock Edition Si lo hacéis Y si lo imprimís Etiquetadme ¿Vale? Subís las fotos Donde sea Me etiquetáis Y así yo las veo Os doy like Y veo como ha quedado ¿No? Y Y Pues nos lo pasamos Super guay ¿Vale? ¿Vale?